En esta exposición hay un trabajo que yo llevo tiempo con él y esta forma de presentar fundamentalmente a base de papel es una implicación de materiales, no voy a decir ínfimos, pero sí de muy poco valor como es el papel tipo manila, el papel de seda que mercantilmente vale poco, pero que plásticamente tiene una riqueza absolutamente insospechada, que con poca materia, aparentemente, poca materia plástica de inicio se pueda llegar a conseguir un estado de expresión o sencillamente de exposición notable. Intento expresar una cosa fundamental, con materiales sencillos se puede transformar lo que pueda ser el valor de una pieza desde el punto de vista plástico. Aquellas tres del fondo son las últimas que he hecho y de alguna manera estoy más implicado con ellas. Van en crecimiento en el tiempo y van, digamos, distribuyéndose en el tiempo. Algunas en esta línea ya han aparecido en otras ocasiones todas las exposiciones nuevas de este año, a partir fundamentalmente de aquí. Música 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 Música